Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. De golems, de golems, cinco golems, hay dos guapos. Eso podría estar bien chulo. Vale, vamos a que menos el petillo. Hola, hola, hueso. Yo tengo a la mazona esperando en Pesa por si lo puedo lograr con vosotros. Este va a ser el último personaje que voy a subir. Después de este personaje, mi intención ya es dedicarle tiempo a lo otro. A meternos ahí a tope. A subir la siguiente dificultad, ir subiendo los personajes. Me voy a pillar este y el mete. Y ahora lo que voy a hacer va a ser comprarme un seguidor de verdad. Y ahora me equiparé también al seguidor. Pequeño detalle por si no lo sabéis, ¿vale? Los seguidores dan una serie de buffos que son buffos fijos. Cuando tú eliges al seguidor, generalmente lo haces porque el seguidor te interesa de alguna manera. En Project Diablo 2, si te vas a la wiki, tenemos una sección que es mercenarios. Y aquí te dice que te da cada uno. Por ejemplo, en el acto 1, la de fuego, te da una aura de vigor. El de frío te da una aura de meditación. A nivel 24+, el personaje. En el acto 2, tienes el de combate, te da espinas. El ofensivo te da blessed aims. Y el de defensa te da defiance. Luego en el acto 3, tienes cleansing, prior y holy shock más static feel. Que static feel está rotísimo, por cierto. Y luego en el acto 5, te dan might. ¿Aquí cuál vale? Pues en teoría los buenos son los que te dan auras, que son estos tres. Tienes el aura de espinas, tienes el aura de blessed aims y tienes el aura de defiance. ¿Cuál es cada una? Pues ni puta idea. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Porque me interesaría saber cuál te da cada cual. Pero no es aleatorio. Lo que te da cada uno, lo tienes aquí definido. Si en español sigue con problemas, sobre todo si yo os juega el negromento o algo así, estás jodido. ¿Alguien de los que está conmigo en la partida o de los que está en el chat sabría decirme que... que ahora le tendría que pillar? Básicamente para saber cuál es la que me puede rentar para este bicho. Espinos aumenta el daño a los aliados y fuerza. Entonces le pillo una espina, supongo. El defensivo da más defensa. Yo creo que mis personajes no tienen problemas de defensa. Yo estoy medio rayado por el... Instalar el juego, cogí unas keys de internet y me funcionó, pero lo instalé en español. Pero cogiste unas keys de internet. Random, por ahí, pues lo normal es que te baneen. Y de hecho, si te meten un baneo, aquí no se han dado control. Te voy a pegar un link. Me lo puedes wispear. Pincha a mi nombre y wispeame. Vale, me estáis diciendo combate que es el de espinas. Ya veis tres opinando por espinas. No te han baneado aún. Están haciendo barridos. Además, los baneos que están metiendo aquí son de puta madre. Pero vamos, es decisión vuestra, como siempre. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Que no has comprado el juego. Estás usando un juego pirata. No cuenta tu keys. Cómprate uno nuevo, que vale 12 euros, cabrón, cañón. Pero, ¿para qué me habéis pasado este link? No entiendo... Discúlpame, ¿por qué me lo has pasado? ¿Town Resist? Por el tema... Vale, me interesaría entonces espinas. Me has pasado un link que habla de los mercenarios del desierto. Pero es que la wiki lo tiene actualizado. ¿No querías ver lo que dan los mercenarios? Ah, vale, vale, vale. Entonces, por ejemplo, el de combate que da espinas. Lo podemos ver aquí. Vale, vale, vale. Esto es lo que me está queriendo decir. Por ejemplo... Thorns, espinas. Este es el que yo pillaría. Entonces, daño de tipo físico te da una aura. Que hace que los jugadores pillen un octavo del daño. Que lo reflejen. Es una aura ofensiva. Activa, pasiva. Bloqueo, bosses. Y aquí están el radio que tiene y el daño que tiene. Daño de vueltos. 150, etc. Vale, esto ya me cuadra más. Bueno, pues por ahora os voy a pasar el link. Por si alguien lo quiere mirar. El fandom de los mercenarios. Pero ahora, de su modo, lo que me están diciendo es que pille un... Con este personaje... Me están sugiriendo que me pille un... Uno de combate. Y el de combate me va a dar espinas. Lo tenemos aquí nivel 11. Y aquí nivel 14. Pues ya tenemos un seguidor que da una aura de espinas. Ahora vamos a proceder a equiparlo. Muchas gracias compañeros. No, no, no. El de espinas. El de combate de athorns que es espinas. A ver, gañan. Vuelve a ver la lista. Estamos en normal. Auras are updated and will be the same for normal. Nightmare and hell. Acto 1. Acto 2. Combate. Thorns. En normal. En el mod. Si te dan la misma aura en normal. No necesitas pillar el seguidor de la segunda vuelta. Vale que tú me has pasado la wiki del vanilla. Pero es que no estamos en el vanilla. Estamos en el mod. Gañan. Es uno de los cambios que más pelle a la comunidad. Y entiendo que lo hayan modificado. Tiene sentido que lo hayan modificado. No me punches. Que no te punche. Te reviento. Vamos a ver que fuerza tiene este bicho. 65 de fuerza. 47 de destreza. Vamos a ver. Este se lo puedo equipar. 14.000. Me va a salir caro. Pero voy a llevar 90 de armadura para un seguidor. Que está de puta madre. Luego unos guantecicos de 9 defensa. Vamos a pillar al seguidor. Un cinturoncillo. El yermo ya se lo he pillado. Me faltan unos guantes y unas botas. De hecho no. Guantes no. Guantes ya tengo. Me faltan unas botas. Y un arma. El arma se la voy a pillar random. Y más adelante cogeré una lavarda con huecos. Y se la equiparé bien. Lo que pasa con esto. Te voy a dar mucho cuidado porque me pide... Me pide... Destreza. Y este solo tiene 47 de destreza. Entonces ahora a la hora de comprarle una lavarda te voy a llevar cuidado con eso. Por ejemplo, este me pide 35 de destreza. 35 de este está bien. Mi TP primer waypoint. Uh, están rusheando. Ya llego tarde. Este está bien pero por ejemplo por destreza no lo puedo equipar. Creo que este sí se lo puedo equipar. Lo entiendo, eh. Estoy yendo un poco lento. Lo siento, lo siento. Tenía que mirar esto bien. Perdón, perdón. Yo soy nivel 15 y la party es 16 y 17. Me sacan ya nivel. Se nos ha caído uno de la party, por cierto. ¿Qué ha pasado con la... ¿Qué ha pasado con la asesina? ¿Se ha tenido que ir o qué? He hecho en falta una interfaz como en Diablo 3, la del seguidor me refiero. Así que es verdad. Le han dado timeout. Pero nos ha dicho algo de que quiere volver o... ¿Por qué puedo requerir la partida si lo han tirado? Yo lo tengo también en físico. Bueno, pues yo qué sé. Vamos a... Si dice algo y aparece. Compañero, invitado estás, como siempre. Dime algo y te... Y recuerdo la partida. Ahora una de las cosas que han hecho es que, por ejemplo, te puedes... Pillar un personaje con aura de regeneración de mana desde el principio. Mi TP va por donde voy. Pero, cabrones. Mira, ya están matando al puto Radamen. Hijos de puta. ¿Qué tiene de nuevo el necromancer? Pues tiene muchas cosas nuevas el necromancer. El necromancer tiene... Que puedes llevar 5 golems. ¿Vale? Que además ahora solo llevas 8 esqueletos, pero son mucho más fuertes que antes. Tiene... Que puedes tirar hasta 3 maldiciones de golpe. Y... No sé si tiene algo más. Tiene un teleport. Tiene cositas guays. Pues esta a mí se me la he perdido entera. 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 Todos los champs buffados menos el bárbaro. No tengo ni idea si el bárbaro lo han hecho o algo. Tenéis un... En la wiki tenéis una página que habla del balance. Y habla de lo que han ido modificando. ¿Ha espiado alguno el pergamino? Vale. Si yo estoy en el pergamino yo no lo necesito. Bueno, pues primera misión terminada. Ya, pero yo no pillé el pergamino. Si vosotros lo tenéis ya está. No tengo ni idea de si han metido algún cambio para el bárbaro. Sinceramente no me he leído el balance del bárbaro. Por ético, como no me interesa demasiado, nunca me ha dado mucho el bárbaro el diablo 2. A partir de aquí ya tendría que empezar a mirar las habilidades. Por ejemplo, por 60.000 de oro más una todas las habilidades de invocación. Pues este estaría de puta madre, pero vale 60.000 y no me llega. Necesitaría coger 50.000 de oro o algo así. Ese ya sería un más suelo a todas mis habilidades. Y estaría rotísimo. No me llega. Si fuéramos más en la parte igual entre todos contábamos suficiente, pero... No nos llegará. Yo tengo 27k por si te alcanza. Con tus 27k y mis 20, nos siguen faltando... De hecho yo no llego a 20. 16.000... No, nos quedamos muy cortos. No pasa nada, ya saldrán más. No, no os preocupéis, ya caerá. ¿Empezamos con el acto? Empezamos con el acto. No, no, no te preocupes. Tampoco quiero... Si yo también tengo... Mil millones o mil quinientos millones en otro PJ. Es que no quiero tener que... No quiero robarle a otros personajes. De hecho en ese caso también me traería un yelmo y cosas así. No te preocupes. Se trata de ver cómo es la evolución del personaje. Y el personaje va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora tenemos que ponernos todo con potins normales. O sea, pocionen bien. Algo de oro, también nos quedan algunos ítems que podremos vender. Tendríamos que supongamos un peligro de resistencia al rayo, que la tengo a 10. Es muy bajita. Pero bueno, los esqueletos aguantan bien. Mientras los esqueletos aguantan bien, está todo bien. Uf, echaba mucho de menos este nigromante. Cuando juego en el Diablo 3 al nigromante... Me gusta, pero es que ya es el nigromante. No es el nigromante de invocaciones. Y pierde. Para mí pierde muchísimo ese nigromante respecto a este. De hecho, cuando vi que había una duridad de invocaciones viable... Se me puso... Madre mía cómo se me puso. Me apetecía mucho jugarlo. Hasta el punto que esa noche me vi varios vídeos. Y a la mañana siguiente dije... Me tengo que levear un PJ nuevo. Pero es que no me da la misma sensación que el nigromante. Sigo prefiriendo al pobre negro. El nigromante es que está a otro nivel. Le tengo yo cariño al nigromante. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí tenemos que encontrar el primer teleport. Y tenemos que encontrar la bajada para el Q. Lo que mete la Amazona no es ni medio normal. La Amazona de lanza. Llevo un par de días jugando con ellas. Y es que pegan unas hostias a los elites. Le pueden bajar media vida fácil de un golpe. Están guapísimas. Me llama mucho. Lo que pasa es que la Amazona de lanza... El ir buscando cuerpo a cuerpo en este juego... Nunca me ha gustado. La de rango aún. Pero la de rango flaquea mucho. Mira, acaba de caer una runa. Una L. Me lo ha visto el filtro. Está aquí. El rune drope. El rune drope. Ha caído una runa él. Ni creo yo iré a la asesina. Tu padre. Agel. Hice un mapa. Qué chulada. Pues yo tengo ganas de probar los mapillas. Supongo que probaré unos cuantos. No debe ser diferente de los mapas típicos. Pero a nivel de equipo... Yo entiendo que va a ser parecido a lo que pasa con... Con el Warhammer 40.000 Chaus Bain. Que de pronto vamos a hacer un par de mapas. Y vamos a cambiar todo el equipo. Creo que el drop en los mapas va a estar muy subido. Hay un super boss. ¿Probaste WoW alguna vez? Jugué WoW Classic. Y no me gustó. Pues cuando terminemos con la temporada de Diablo. Que no tardaré mucho. Me imagino que 3 o 4 días sea suficiente. La de Diablo 3. Es muy probable que me vuelva para acá un par de días antes de perdernos en el Genshin. Puede estar interesante. Subir los personajes a Infierno. Probarlos. A ver qué tal. Probar diferentes mecánicas. Para de cristal. Es que además los filtros y todo. Hacen que el juego sea mucho más bien. Nunca he jugado el endgame de este juego. Y ahora que lo han mejorado tanto. Me lo planteo seriamente. No habéis encontrado el TP, ¿verdad? Sí, el PvP también puede estar interesante. Aquí está la bajada. Me gustaría encontrar el TP. Sí, lo de las auras en esta dificultad. De hecho, por ejemplo. La palabra rúnica que te da la regeneración de mana. Cuesta mucho sacarla. Que es un arma de bicho de estos. De mercenario de acto 2. Bueno, pues puedes prepararte con esa misma palabra rúnica. Casi desde mitad del acto 1. O sea, casi desde mitad de la primera dificultad. Porque puedes llevar... Tres esqueletos. Tres esqueletos. Porque puedes llevar... Aquí está el otro de base lejano. Pues deja un TP. Porque la seguidora del acto 1 ya tiene esa augura. La tiene nivel bajito, pero la tiene. ¿No habéis encontrado el TP? ¿En serio? ¿Dónde podías estar el waypoint? Lo mismo lo han encontrado que como ellos me hablan escribiéndome en el juego. Y la mitad del tiempo mi cabeza está mirando la pantalla. La tengo a la derecha. No me entero. A lo mejor estaba aquí. Esta zona yo no la he explorado. Aquí, ¿veis? Está justo donde os estoy diciendo. Vamos a pillar un momento. Y nos hacemos la bajada. Van a un grupo que está en el 96. Y no veáis los mapas lo duros que son los bichos. Hombre, si van en grupo es normal que se andren los bichos. Por cierto, a nivel 18 voy a sacar el TP que está aislado. No necesito subirle nada. No necesito hacerle ninguna cosa. Vamos para abajo. Nivel 2, nivel 3. Me está dando hambre. Igual debería hacer una parada técnica y cenar algo cuando termine este acto. Generalmente me espero a terminar los 5 actos, pero es que hoy se me va a acertar si quiero acabarlos. Creo que lo vamos a hacer así, ¿eh? Luego cuando terminemos este acto voy a hacer una parada técnica para cenar. Porque estoy canino. Puchimizao, ¿qué ha pasado? Te han matado. Debería poner una lista de muertos, ¿no? Creo que es el primero que se nos muere en esta partida. ¿Necesitas ayuda para recuperar el cuerpo? Me he entretenido y me he fijado. Ah, vale. Que es que estabas AFK. Pues si necesitas ayuda para recuperar el cuerpo me dices. Aquí no he salido. ¿Ves? Pues el teleport, que lo vamos a tener desde ya para saltar estas zonas. Para investigar. Además, como te siguen todos los bichos, creo que el nigromante con teleport propio va a ser una pasada. Tengo la creencia que el nigromante con teleport propio va a ir como una bestia. Porque yo ahora me tepeo aquí y le he spawneo todos los bichos encima. Y salvo que el enemigo tenga muchísimo daño de área, es que no hay nada que puedan hacer para pararme. Le vamos a dar una somantapalos. Ahora que no pille el mío. No sé si se está streameando, pero si se está streameando tenemos que liársela. ¿Está streameando? Está streameando. Gente, tenemos que liarla por aquí. ¿Qué hice? Tengo que ponerme el filtro acostumbrado. Sí, eso es cierto. Meteos aquí un momento. Tiene un goal que creo que es por X seguidores. Seguidores, lo que es gratis. Hace un 12 horas y si le metemos puntos del canal también hace un 12 horas. Entonces yo he pensado que si se lo juntamos los dos le cascamos un 24 horas. ¿Cómo lo veis? Podría ser interesante, ¿no? Yo ahí lo dejo. Nos podemos partir la caja. Cuando ponen un 24 horas gratis me suelo reír mucho. El diablo y expansión con que digamos que no sea oficial de blizzard o con que debilizar en oferta igual te cuesta 12-13 euros. Entonces vale la pena. Yo tengo varias keys. Yo te he comprado varias veces. Y yo te... Es un juego que nunca jamás me he arrepentido de comprar y que he comprado varias veces. Yo te recomendaría que lo compres. Tened en cuenta que tenéis que tener también la expansión. Que no vale solo con diablo. Tengo una sensación de que el golem lo han hecho más tanque. No le está bajando nada, nada, nada a la vida. Le pasa lo mismo al oso del otro. Es jodidamente inmortal. Mikro, la estamos liando en el clan que has puesto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le metemos un montón de puntitos. Le metemos mil puntos. Toma, para ti. Ahí, ahí, liadla, liadla. Se está emocionando. Eso está muy bien, como debe ser. Así es como se crasean streams. De calidad. Hostia, si la liamos, yo creo que podemos liarla. Y esta caería. Le podemos decir que haga un drank stream. Cada sub, chupito. O cada, yo que sé, cada mil puntos, chupito. Hay sistemas para farmear mil y pico puntos. Por hora o lo que sea. Y podemos hacer que se pille un par de chupitos. T. T. Puedo pues hacer que se pille un par de chupitos por hora. Y emborracharla, pero muchísimo. Y que haga un stream borrachísima. Voy a dejarle aquí un portal. Por si quiere pillar el TP después. Ah, que tienes la bajada ya encontrada. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es volver y pillar su TP. Y vamos al nivel 3, creo que donde está el cubo. ¿Dónde está? El heals. Aquí. La runa él nos saqueó ya 3 o 4 veces, eh. Pues todo es que la liamos y le montamos un 24 horas. Puedes hacer risas. He sido nivel 18 para tener el teleport. Me vendría muy bien tener un teleport ahora mismo. Eh, os quejaréis de la mandanga que os traigo al stream, eh. Tampoco es cualquier cosa. Luego, pero ni creo. Y cuando no streameas, ¿qué hacemos? Coño. Pues ver a otra gente. Que hay más gente por ahí streameando cosas chulas. Van demasiado bien los esqueletos ahora mismo. Llevo un seguidor. Es que el tema del daño de espinas no lo había pensado. Pero, por cierto, fijaos en el filtro de cuando un ítem vale pasta, nos lo marca el propio filtro, eh. Esta zona ya no tiene nada. Tenemos que ir por la izquierda. Vamos a ver si es cocheimizado o está cerca. Tenemos que encontrar ahora el cubo. Uh, 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 uh. Yo he tomado en una poti. Está aquí el cubo. Está aquí arriba. Me tengo que quitar... No tengo una poti anti... Veneno. Pues tengo un problema con eso. Porque me baja más el escudo de lo que me recupera la poti. Me gustaría no tener que usar una rejuvenecedora. Porque me va a matar si no. Este es el cubo rádrico. Pillamos el encantamiento del cubo rádrico y nos vamos. Que me mata. A ver, el veneno te deja con uno de vida, pero... Uf. Duele. El cubo rádrico, por ejemplo, cuando abres en castellano también te peta el juego. ¡Ya se va! Está muy feo. Se le ha ido un poco. Bueno, vamos a vender. Más de 10.000 de pasta. No está mal. Daño de rayo. No tenemos ningún truidad en la party. Velocidad de gasteo. Resistencia al rayo 14. Este está bien. De hecho, me mejora. Vamos a ponerlo. Además, en este acto, joder, la resistencia al rayo en este acto. Minion damage. El amulético que ha caído antes, que nos da también resistencia al rayo. Llevo un antídoto. No sabía si lo llevaba, pero sí que lo yo. Que me está preguntando si voy a jugar a Among Us con ella. Pero si yo no estoy viendo su stream. ¿Cómo me va a preguntar a mí nada? ¿Qué mejoras tiene el negromante? Pues el negromante puede poner varias maldiciones de golpe. Tiene menos... Tiene menos esqueletos, pero más fuertes. En realidad, no tiene mucho más. Puedes llevar a cinco golems. Tienes un teletransporte. No, no voy a jugar a Among Us. Por lo menos hoy. No sé si otro día, pero hoy no. Hoy no. Ya veremos otro día. Se lo tienen que ganar. Vamos a aprovechar que tenemos el cubo para hacer un par de crafteos rápidos. El otro día le veo con estos dos un personaje. Estuvo por aquí. Estuvo leviéndose un personaje con nosotros en Diablo. Parece ser que Diablo 2, si no es un juego favorito, le falta poco. Y estuvo leviéndose un PJ. Por cierto, esto, Shift Click, para que se te muevan automáticamente las cosas en el cubo. Esto también es una de las cosas nuevas que tiene lo que es el mod, no el propio negromante. Y es comodísimo. Os recuerdo que si queréis jugar el personaje, el negromante, tenéis que tener el juego en inglés, sí o sí, o crea sea. Luego esto, que las ítems son estaqueables. Aquí tengo tres runas. Pequeños detalles que todo suma. Todo suma y se vuelve muy cómodo de jugar. Más que antes. Aquí tenemos el diamante y por aquí tenemos la esmeralda. Vale. Damos por terminada la fase de... Me he encontrado con esto. Pasta actual, 41.000. Vamos a revisar si hubiera una varita. Bueno, el juego en inglés es algo de desinstalo. Sí, tienes que desinstalar el juego, descargarte el launcher en inglés y volver a instalarlo. Hola, hola, Grody. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Vamos a ver que nos encontramos por aquí. Me interesaría alguno de más una a todas las salidas del negromante o como mínimo más una a invocaciones, que es lo que nos hemos encontrado antes. Todo lo que no sea eso no me interesa. Pero eso suele ser bastante caro. Entonces ahora tengo que ahorrar. Tengo que ahorrar bastante. Bueno, los que estéis conmigo en la party, supongo que a estas alturas ya estaréis por ahí de paseo. Muchas gracias por tenerme un poco de paciencia. Tengo que ir al oasis lejano. Estaba el teleport por arriba, me parece que uno de ellos ya tenía el teleport al oasis. No os he estado leyendo, perdón. Si me habéis dicho algo no os he leído. Aprovechad ahora y me lo repetís. ¿Estarás hasta muy tarde hoy? Pues debería de parar ahora para cenar algo y luego retomar. Entonces supongo que estarás a las 12 o a la 1 para poder cargarme las dificultades. Como siempre. Me está diciendo que estás en cubir, pero has pillado el teletransporte del oasis. No sé si has pillado el teletransporte del oasis. Yo no lo tengo. Voy a dejar yo un portal fuera. Básicamente que luego tengamos cuidado con eso. Y ya está. Que yo no cree más portales aquí dentro y ya está. No pasa nada, no pasa nada. Yo dejo un waypoint fuera. Pues cuando terminemos el acto 2 yo iría un momento a cenar y luego ya retomaremos. ¿Dónde miras? ¿Guías para Diablo 2? No miro guías para Diablo 2. Me hablo YouTube. Abro un vídeo de alguien que esté jugando en infierno. Y miro si funciona y si funciona en algún par de capturas de pantalla. Básicamente esas son mis guías. Luego yo me hago mis propias imágenes de build con eso. Las build aquí son muy básicas. A nivel de equipo y tal pueden ser un poco más complicadas, pero son muy básicas. Son ponte estos puntos, estas habilidades y poquito más. Al final ha caído el negro. Al final ha caído el negro. Llevo un par de días viendo a gente alrededor mío con negro. Y es que está muy fuerte. ¿Para jugar al Project Diablo tienes que comprar Diablo 2 y Diablo 2 Destruction? Sí. Así es, compañero. Sí, voy a hacer una pequeña pausa para cenar. Después ya lo retomaré y me haré el acto 3, 4 y 5. Aquí nos dice escuchimizado. Aquí, aquí. Escuchimizado, que voy. Voy pa' ti. Lo que no sé es por dónde ha ido el tío. Debe llevar ya el teletransporte o algo. ¿Qué nivel son? 18 y 18. Me sacan un nivel. Pues sí, llevan los dos teletransporte. Y yo no. Pues un paquete. Nivel 2. Veo que ya hay filtros también. Sí, señor. De hecho, estaban desde el principio. Solo que como yo me he empeñado en tener un juego en castellano, he claudicado. Me he puesto el juego en inglés. Porque quería jugar necromante. Y el necromante crasea si no tienes el juego en inglés. Así que ya como tenía que hacerlo, he aprovechado y me he puesto también los filtros. También he parcheado varias cosas. Tenemos un archivo. Os lo he dicho varias veces. Os lo diré una más. Por si acaso no me habéis leído. Tenemos un archivo. Que es este de aquí. Que habla de todos los posibles errores que os puede dar el juego. Y cómo solucionarlos. Error tal. Error cual. Y entonces explica. Error. Armor.bin. Y entonces estos son todos los bugs que se han ido reportando. Os paso el archivo. Os lo he puesto también en un vídeo. Pero por si a alguien le interesa. Si os da craseos, errores o lo que sea. Ahí están las soluciones que ellos conocen. Y hay muchos. Prácticamente todo lo que se han ido encontrando. Lo han ido parcheando. Y han ido diciendo cómo solucionarlo. Lánzalo en compatibilidad con Windows 7. Lánzalo haciendo un cambio aquí. Mételo en la carpeta de tolerancia aquí o allá. Y básicamente con los cambios que dicen. Funciona. Una runa acaba de caer. Una L. No deben de llevar filtros. Porque se están dejando mucha cosa. Sí. Cada vez que meten. Porque por ejemplo ahora. Para. Mientras cenas voy a hacerme la palabra sigilo. Como quieras. Aquí está la bajada. Pero tienes la runa. O te la vas a hacer con otro personaje. Para ir súper bufado con este. Tampoco molaría cabrón. Pero bueno. Eso ya es cosa vuestra. Pasad vosotros. Que. ¿Y cómo te la vas a hacer? ¿Tienes ya lo necesario? Le encontraron que estaban usando un exploit. Que lo usaban con la rueda del ratón. ¿Vale? Y metieron una especie de mini Trojan. Que no es un Trojan. Tenía ese nombre. No tengo muy claro por qué. Para detectar cuando usaban ese exploit. Localizarlos y banearlos. Bueno pues resulta que eso lo detectaba el antivirus. Como una trampa y así. Entonces. La estuvieron. Estuvieron haciendo pruebas. Y. Y al final han descubierto. Cómo hacer para bloquear esa trampa. Sin que los antivirus. Les haga la puñeta. No es fácil. Lo que están teniendo que hacer. Porque cada cosa que intentan parchear. Les da un montón de errores. Ya llega la Season 20 para Diablo 3. Qué momento para estar vivo. La Season 20 ya llega. Tú muy vivo no estar. Porque la Season 20 llegó en 2019. Por lo demás bien. Oh Dios mío. Despiértese usted señor. Vámonos. Espera. Me espero. La han tenido que encontrar en la bajada. Pero ya no está en el mapa. Y estaban por aquí. Así que voy para allá. Míralo. Me han dejado un teleponito. Qué mejor. Una esmeralda. Ah no. Es él. Han encontrado ya directamente al bicho. Estaban peleando con el bicho. No sabía que había que subir o bajar. Recordad que mi telepon es al sitio que tenemos que seguir ahora. Al oasis. Supongo que soy lo único que falta. Efectivamente. Soy dolento. A ver. Hay gente que no sabe jugar a este juego sin hacer 20 trampas. Os sorprenderá. Pero yo conozco gente que se instaló POE. Y el primer día. Lo primero que hice fue decir. A ver. ¿Qué trampas puedo usar en este juego? El primer día que instaló POE. Investigó y se puso 20 trampas a funcionar. ¿Qué dices tú? Llevo yo jugando dos años. Y no he tocado una trampa en mi puta vida en POE. Llegas tú y los primeros 10 minutos tienes 20 programas ejecutándose. Pero qué cojones. Terrible. Supongo que es ya una forma de jugar de cada uno. Hola, hola compañero. Ya tenemos que encontrar lo de la garra viperina. Oye, en este el primer segundo día ya estaban haciendo trampas. La gente. Este tipo de gente. Tú le pones la palabra ranking en la ecuación y se les va la pinza. Tienen una falta de autoestima brutal. Vergonzoso. El típico lo utilizaba todo el mundo, ¿no? Felinux ni sé lo que es. O sea que fíjate. Nada, es coña. Sí sé lo que es. Pero no lo usa nadie. No, no es difícil. De hecho ya han baneado bastante gente por usarlo. Anímate, úsalo. Con un poco de suerte te banean la Mac hoy mismo. Pero eso ya es cuestión de cada uno. Es que sois unos gañanes. Ah, pero esta trampa la usará todo el mundo. Eh, no. Ya, pero... ¿Cómo van a saber que la estás usando? Lo saben. En los términos y condiciones has aceptado que te metan mierda en el ordenador para saberlo. Ya, bueno, pero a mí no. Nada, nada, hombre. Tú instálate lo que tengas que instalarte. Eso es cosa tuya. Te pe aquí. Voy a ir a vaciar el momento. La mitad de la gracia de este juego es encontrar las cosas, dar una vuelta, ir matando. ¿Tenéis tanta prisa como para necesitar que un programa de terceros os diga por dónde echar? ¿En serio? No sé. Pierde un poco la gracia, ¿no? Necesito subirme la fuerza. Llevo bastante rato sin subirme la fuerza. Para cambiarme el yelmo, para cambiarme el peto. Tengo varios sitios mejorables. Sí, pero es que no tengo el... Ponte el Tere por dices, el hijo de puta. Soy nivel 17. Lo que pasa es que ellos me sacan casi dos niveles. Cuando yo estoy aquí en la ciudad haciendo el gilipollas, ellos están subiendo de nivel. Uh, me voy a pillar un cabrón cuando vuelva de cenar y me saquen ocho niveles. No, si yo solo estaba farmeando gemas. Me cago en tu prima. Bueno, vamos a ver si me encuentro con algo interesante. Voy buscando más una de las skills. Aunque sea la de las skills de invocación solo. Mi TP Nicro. ¿Qué mal suena eso? Mi TP Nicro. Está siendo cargado como siempre, como siempre. Me siento campe ahora mismo. Pasadís, yo no quiero jugar con ellos. Me cae mal. Aquí no había TP. De hecho, en la ciudad se había TP. ¿Lo hemos llegado a encontrar? ¿El TP de la ciudad? Sí, ¿no? No sé si hemos llegado a encontrar el TP de la ciudad. Supongo que sí. Mira, ya tenemos aquí el teletransporte. Que es lo que más falta. Me hace mucha diferencia. Ahora lo veremos. Y aquí la fuerza. Vamos a probar el teletransporte. Me cuesta vida el teletransporte. Mis resistencias están guays. Mejorables, pero están guays. Mi resistencia a veneno es la más baja. Y lo mejor que tiene el teletransporte es que me sirve para traerme a todos los bichos conmigo. Enigma por la cara, lo que faltaba. De hecho, Enigma ha seguido nerfeado. No habéis bajado de nivel, ¿no? Y tiene un CD bastante bajito, en realidad. Me cuesta vida y el CD es de 6 segundos ahora mismo. No aquí. Eso significa que ya he encontrado la bajada. Hazme TP. Vale, estoy. Alma para nuestro merced. Hostia. Buena mejora de daño. Muchas gracias, compañero. A mandar. Vale, pues... Si no me equivoco... Con eso acabamos de hacer bien la primera mitad. Tenemos que hablar con Drogon. Ya podemos craftear el... El este. De hecho, lo podemos craftear desde antes. Dekar, acto de trabajo, hombre. Que tú solo sigues por una cosa. Ya nos tocaría ya bajar al... Vale... Y vale. Nos tocaría ya bajar abajo. Al... Lo diré. En algún momento lo diré. Cuando me engancho a veces lo digo. Ni creo y luego volveré. De acuerdo. Yo voy a terminar este acto y me voy un momento a cenar. Raidearé... De hecho, estoy por hacerlo ya. No. Vamos a hacer las cosas bien. Raidearé a esta señorita. Y me iré un momento a cenar. ¿De dónde bajaste el filtro? De la propia página, de la sección wiki, filter. Piensa, ya en el nivel 14 me hubiese alcanzado. Así que estoy en el acto 4. En Diablo al 22. Jolín. Vas fuerte, eh. Vamos a echar un vistazo rápido. Mira, para Poison and Bone Skills. Y el caso es que hay algunos que son buenos. Pero es que quiero el de más uno de todas las habilidades. Ya lo he visto. Ya sé que lo pueden vender. Si no me sale ese, no lo quiero. Venga, vamos para adentro. El filtro me lo he bajado de la página de Filterplay, de la sección wiki. Y ahora es un momento para... demostrar que el teleporte está roto. Que lo está, eh. Hacedme caso que lo está. El teleporte negromante. Poder moverme yo con todos mis bichos. Ahora lo veréis. Mirad esto. Va a hacer... Si no one shot, casi. Vamos a pillar aquí el waypoint. Me cuesta vida, sí. Pero es que me cuesta demasiada poca para lo bueno que es. Yo ahora, en teoría, lo único que necesito son un montón de pociones de curación. Para poderte pegarme como un cabrón. Ahora tú. Pásalo bien. Es que esto va fortísimo. Tú piensa que sitio en el que yo entro, sitio en el que todo se muere. El simple hecho de ponerle teleporte a un personaje que sufría de eso. Mira, todos en la boca. Estoy... A ver, ese mapa es un cuadrado. Si entras por arriba a la izquierda, la salida está abajo a la derecha y así. Es un cuadrado. Es muy sencillito ese mapa de organizarse. Ya lo tienes abierto. Vale, ya está. Se va a escribir, pero no hace falta. Pues por aquí estoy buscando por si hubiera un élite. Pero si no lo hay, con esto sobra. Puede haber por aquí un élite, tal vez. No lo hay. Pues vámonos. Y el siguiente nivel. Aquí sí hay un élite. Está arriba en el centro. Vamos a subir aquí arriba. Otro élite más. ¿No tienes TP con la amazona? No, no. Y aquí arriba hay otro élite. Vamos a ir a por él. ¿Dónde está? No sé si está ahí o aquí. Yo quiero matar al élite, ¿eh? Esta zona es famosa por tener unos élites guapos. Y quiero matarlos. Lo que no sé es dónde están. Y si no, ya pues me voy. ¿No pasa nada? Para. Vamos para adentro. A ver, tiene el CD interno de 6 segundos. Que hace que no lo puedas jugar como jugarías con otros personajes. Pero no está nada mal el funcionamiento de este bicho. Y este tele por a mí no me desagra ni un mal mínimo. Lo que me parece mal es que no se me guarda en el Diablo 2 en mi cuenta Battle.net. Vaya mierda. Sí lo tienes. Acabé comprado el juego y he tenido que sacarle fotos. Y ahora cuando pierdo otra de las fotos, perdí la key. Eso no es cierto. Lo que tienes que hacer es loguearte en Battle.net y activar la key. Y se te queda guardada en tu cuenta. O sea, lo que acabas de decir no es cierto. Yo tengo mi key en la página de Battle.net. Lo único que tienes que activar la key. Está en tu perfil. Tal cual logueas en el perfil, te dice activame keys. Y lo que hace es que te transforma la key física. Que la key física original tiene 16 dígitos. Te la cambia por una virtual que tiene 26. A ver, para siempre tampoco. Tú no eres dueño del juego. Solo has alquilado a Blizzard. ¿Vale? Blizzard es el dueño del juego. Tú solo le has alquilado el derecho a usarlo. Es una de esas cosas chulas que tiene Blizzard. Esto es una puta maravilla. Poder traerme los bichos conmigo. ¿Pero qué es este drop? Se ha ganado de caer tres ruedas. Si necesitas alguna de las tres que ha caído, me dices, eh. Ha caído... Eld, Ez, Tir. Si necesitas alguna de ellas, tú ya son. Voy bien, creo, ¿de acuerdo? Mira, otra, tío. He necesito pociones de mana. O sea, de vida. Porque me estoy dando cuenta que el consumo de vida que tiene este bicho es tocho. Por el hecho de que el teletransporte, que yo lo abuso un poco, lo que me pide es... ¿Vida? Me sale caro. Dame una tir, toma. He tirado dos, de hecho. Tengo que separarlas. Toma. Hostia. ¿Cómo se bugea lo del suelo? ¿Qué significa eso? La has cogido, ¿no? A ver si la hemos liado. ¿Qué no ves todos los objetos? Yo sí los veo. Ah, no, no es que... A ver, yo por lo menos no es que no vea todos los objetos. Es que yo tengo un filtro y algunos objetos me los tapa, me los oculta. No, la otra la tengo, la otra la tengo. Yo he cogido una y te he tirado a ti otra. Mira, vamos a vaciar. Ah, vale. Bueno. No juegues sin filtro. Resistencia al fuego 15%. Mi amuleto es mejor. No sé si necesitas vida por golpe. Me acaba de caer un anillo que te da vida por golpe. Si lo necesitas, es tuyo. Pues toma. 3% vida por golpe. Y 10% resistencia. Lo tienes en ciudad, en Pharah. Mejor dejarlo en ciudad que por ahí en medio del mapa. Listo. Pues vamos para dentro otra vez. Voy a echar un vistazo rápido a... A esto. Pues si me vendiese algo interesante y volvemos a entrar. Ya está. Que pillo el arma que quiero siempre suelo mirarlo. El arma perfecta para mí, sin contar las regeneras que dan más 2 a las habilidades y tal, es más 1 a las habilidades de necromante, más 1 a las habilidades de invocación. Que eso te lo venden. Con lo que obtienes un más 2 a las habilidades, digamos, casi, casi bueno. Y luego la mano izquierda, que creo que se llamaba homúnculo, que te da también más 1 o más 2. Con eso ya tienes un más 4. Y a nada que te equipes una orchol en el yelmo y alguna cosita más, alguna moletillo random tal, te puedes equipar en 0, con más 3, más 4 las habilidades. Es que para esto es tardísimo. Y ya estoy dentro del santuario, compañero, por si te quieres venir. No me ha comprado, polis. ¿Cómo cambias el idioma del juego? Lo tengo en español, es caótico la verdad, sobre todo en su skill. Tienes que desinstalarlo, irte a battle.net, descargarte el launcher en inglés y reinstalarlo. No lo puedes cambiar dentro del juego, tienes que desinstalarlo y volver a instalarlo. Y hacer la instalación en inglés. De hecho, cuando vayas a hacer la descarga, hay una pequeña rueda de ratón y esa rueda de ratón te dice que seleccionas el idioma. Es bastante caótico. Ha mejorado mucho Blizzard en estos años. No sé si él está tan bien o no, o qué. Pues acaso le junte un teleport. De todas formas, me tengo que ir seguramente ahora a por pociones. Sí, sí, en Project Diablo. Necesita reinstalar la base de Diablo antes de que Project Diablo funcione bien. Creo que si tenías suerte de los que en las runas te podías plantar en level 30-40 con más 6. Te puedes plantar en mucho más, lo que pasa es que requiere de la antorcha y de 3 o 4 cosas. Está post plan de llegar a ese nivel. Vamos, yo no tengo intención de llegar a ese nivel. Está aquí el bicho. Vale, vamos a ver si se la puedo hacer. Se viene, ¿eh? Este bicho está fortísimo. Aquí lo que tengo que hacer es intentar que no me mate. Joder, y vengo sin posibles de curación. Me gasto una total y a cascarra. Pues ha ido bastante mejor de lo que esperaba, sinceramente. Listo. Cañón de los magos. ¿Qué es esa habilidad del negromante esta? Teletransportarse. Hola, hola. Os voy a mandar, en cuanto termine el acto 2, os voy a mandar de raid mientras ceno. Y después retomaré y me haré todos los actos. O sea que... Mira, más dos ascreto mago. Bien. Cuenta con mi jabalina. Cuento con tu jabalín. Te voy a agarrar la jabalina de una manera. Madre mía. Pero no me saques mucho nivel, ¿eh? Que te veo venir. A ver, me puede sacar un poco, pero no mucho. Que me cabrono. Vamos a comprar los potis. Estoy un poco mal de potis. Vale. Retomamos... Yo creo que sí. Que voy a comprarme también estos otros y volvemos a mirar. The Secret. Ya tengo pasta para pagarme uno guapo. Más dos ases esqueletos. Más sonido con fios. A ver, el juego en inglés a mí personalmente me confunde bastante. Quizá la promesa de los ancianos que voy con una mierda de escudo. No sé si me dará. Vas un poco flipado tú con el tema de las runes, ¿no? Ya tan pronto. Todas las palabras rúdicas que te quieres hacer tan pronto. Aquí lo que podría hacer también es desconectar y reconectar varias veces. Recrear la partida para comprarme un arma decente. Pero bueno, tampoco quiero ser muy traijarde. No jodas. Hasta eso le han dado. Sí. La verdad es que sí. Lo cual está muy bien. Bueno, pues compañeros, si te parece, vamos a acabar el acto. Que tengo hambre. Vamos a echar un vistazo rápido. A ver si damos con la cueva buena. Con la tumba buena. Amunético. La buena es un cuadrado. Aquí en amigo a él. Aquí le vendría bien. Bueno, el hecho de poder transportarme... Es esta. El hecho de poder traerme los bichos de golpe me parece súper cómodo. Creo que... De verdad creo que es lo mejor que le han hecho al... Al ingromante esto. Plantar a los esqueletos donde me dé la gana a mí. Me parece tan bueno. Me está teniendo potis ya de tier 4. No sé si me darán también alguna debida de tier 4, pero potis ya sí. Vamos a ver. ¿Qué le ponemos aquí? Tengo ya para el siguiente golem. Que el golem de sangre... El problema que tengo es que no lo voy a poder llevar todavía. Voy a llevar un esqueleto extra. Voy a llevar un esqueleto extra. Si lo quieres. A mí no me hace nada. Yo no golpeo. Te da curaz y esas cosas. Te la tuve en toda la boca. No sé si seré el único, pero le tengo un odio. Os he dicho a Duriel. Yo le tenía odio, pero ahora mismo ya no. Ahora mismo llevamos cosas que lo destrozan. O sea, hace bastante tiempo que no me veo mal contra él. Creo que los equipos que llevamos ahora mismo, los personajes y... No sé. Me da la sensación de que tenemos capacidad de sobra para destrozarlo. O está él también rusheando las potis. O no entiendo porque no están cayendo prácticamente pociones de vida. De ningún tipo. Ni buenas, ni malas, ni nada. Aquí no va a ser. ¿Por qué hay bibliotecas? Sí, pero están cayendo muy poquitas. O yo tengo la sensación de que están cayendo muy poquitas. Te dejo a ti ese resuelto. Vamos, que no hay problema. Me voy ahora y me compro 3 millones de pociones, pero... Yo hace rato solo veo pociones de banal. Vamos, que no hay problema. También te ponen los huecos que tienen los ítems. Por ejemplo, si yo ahora quiero un yelmo de dos huecos, me marca los huecos que tiene por si quiero... dejar el resto en el suelo. Está muy bien. El tema de los filtros es una cosa que se agradece mucho. Y las mejoras, como por ejemplo poner un telepora a este bicho... me parece demasiado buena. Aquí hay una potilla de vida. No voy a ir a comprar, eh. No quiero tampoco hacerle la puñeta a él, que yo sé que él también las va a necesitar. Me iré a comprar ahora. Voy a coger mierda para vender, ya que voy a ir y me voy a comprarme pociones. Un long staff. Voy muy mal de pociones ahora mismo. Hacía rato. Que sepáis que le he puesto. He activado la música del juego hace, pero bastante rato. Pasa de mi cara. Hala, que cabrona. Se ha ido la tía a la que le iba a hacer la raid. Justo. Le iba a hacer la raid de aquí a dos minutos. En cuanto matamos al bicho. Qué feo está eso. Este 28 es resistencia al fuego. Y este 29 es resistencia a poison. Me deja bastante mejorar las resistencias, ¿verdad? Sí. No sabía las podis. Voy a comprarme unas cuantas más. Y, como siempre, echamos un vistazo rápido. No sé cada cuánto se reinicia esto, pero yo por si acaso le echo un vistazo siempre. Aunque mire, mira, dos a más tías que de dos. Aunque mire todo el rato las mismas. Yo siempre lo miro. Y hay algunos buenos, pero es que no quiero tirar con esos. Sí, en uno de estos teléfonos me voy a matar, pero bueno. Es lo que hay. Los mercenarios que está fuertísimo. El tener a estos mercenarios desde ya... Luego pierden, luego pierden bastante. De hecho, si conseguimos que no se nos mueran, los mercenarios van subiendo casi en paralelo a nosotros. A mí el mío todavía no se me ha muerto. Pero porque es del acto. Los del acto 1, por alguna razón, sufren más. A mí se me quedó súper baja de nivel la tía del acto 1 cuando jugamos ayer o ayer. Con el tuyo ya me parece que fue. Pues sí que voy a tener seguramente problemas con algún teleport y me voy a comer algo que no debería, pero... Mientras eso no pase... Está haciendo un papelón. Me deja posicionarme donde están los invocadores. A ver, pues todos pensad que el teleport en el necromante es la posibilidad de coger y traerte a los minions donde tú los quieras. Y es como si lleváramos el re-invocar minions del... O sea, como si en el Diablo 3, con el médico brujo, lleváramos el regenerar a los trologuitas 100% del tiempo. Cada 6 segundos. Está demasiado fuerte, pienso yo. De verdad, creo que seguramente el cambio más fuerte le han hecho al necromante. Luego veremos si a lo mejor resulta que el tema de los golems está rotísimo. Pero ahora mismo, el poder de transportar medio aquí a los bichos... Increíble. ¿Haces tú los honores? Hago yo los honores. No tendrás la vara en el cubo erádrico, ¿no? Da error si la tiene el cubo erádrico. No, no la tiene el cubo erádrico. Pues se viene. Más o menos un par de potis. Por el tecadorier. Mirad cómo baja. Es que... ¿Veis las ondas que salen aquí? Esas ondas están siendo una amazona. Hace un daño a la puta amazona. Que de verdad que es acojonante. Espada larga que será de... De este señor. De... El señor de los anillos. Un hacha arrojadiza. Una espada de dos manos. Unas garras. Quizá este me podría interesar. Pero creo que no. 81. Y un poco de resistencia. Bueno, está mal. ¿Y él mete? Buah, no. Es para varón. Pues coge, coge. Sírvete. Así como curiosidad. ¿Hay algún motivo por el que el emblema de tres meses tenga el fondo blanco. Mientras que el de los otros no tiene fondo? Sí. Pero ese motivo es secreto. Isengar. Negro, cuando pases a pesa, cambia el mercenario del acto 2 por un ofensivo que saca aura de fuerza y así los escritos hacen más daño. No. Quiero decir... Me estás hablando del Diablo 3 Vanilla porque aquí me han insistido mucho en que hace lo mismo el mercenario de la primera dificultad que el de la última. Me estáis dando información contradictoria. Y no sé por qué me dais información contradictoria. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Fuck. Se lo he dado al puto seguidor. La coche fue una puta al seguidor. Grande. Grande yo. Vamos a cargarnos esto. ¿Os acordáis que no estoy jugando a Diablo 2, no? Que estoy en Project Diablo 2. Y por ejemplo el tema de las auras cambia y se supone que nos dan las mismas auras desde el principio. Valoradlo. Sin todas las dificultades, mimos mercenarios. Vaya, tengo dos motivos en mente. Uno, eres psicópata. Tienes Twitch en modo claro y te has dado cuenta. O dos, tengo Twitch en modo claro. Te apetece a convertir mi problema en PNG y sacarle el fondo. No, no es por pereza. Tengo el Twitch en modo claro. Te lo enseño. ¿Quieres verlo? ¿Qué tal el negromante? Fortísimo. Es maravilloso. Bueno, pues ya estaría. Me ciega muchísimo. Vamos a hablar con Jade. Hablamos con Meshiv y hablamos con el otro y nos vamos. De hecho con Warwick no hay que hablar. Sí, ahora mismo estoy con una Necro Summon. Me voy a ir ahora a cenar y después de cenar vamos a hacer los otros tres actos. Está yendo estúpidamente bien. Me está resultando muy cómodo de jugar. Muy cómodo. A ver, el negromante y yo siempre nos hemos llevado bien, pero nunca ha estado tan, tan, tan fuerte como me lo estoy viendo ahora mismo. Me está resultando demasiado cómodo. Me falta bastante fuerza para equiparme. Que siempre he ido mucho mejor equipado a estas alturas, pero bueno, no va nada mal. Listo, pues ya estaría. Espero que hayáis disfrutado del acto 2. Hago una pausa para cenar y luego retomamos. Compañero, lo dicho, me verás ahora por aquí. No, 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 no.